El toque vino de Ustari, juega para Víctor López. De primera tocó la fiera, habilitado Nacho, atención, esto tiene mucho peligro, la tiene Escoco, ahí lo tiene, le dio... ¡Gol! ¡De Neuls! ¡Lo hizo Nacho Escoco! La devolución de Maxi. Sale Neuls, la daga les dice, los laterales salen siempre. Propone salida rápida, Casco, fíjate la devolución. Y este enganche de Escoco, y este remate violento arriba, para sentenciar a Saja. Estupenda resolución, magnífica resolución, con violencia, pero antes hay una descarga de Maxi Rodríguez, notable. El saque de costado para la Academia, lo hace Gastón Díaz, toca para Acuña, el centro de Acuña para Bou, sacó de cabeza a Víctor López, le queda para Centurión, bailó bien para Abuel, ahí lo tiene Bou, le dio... ¡Gol! ¡Gol de Racing! Apareció Bou para conectar de media vuelta, empatar el partido, señores, a los 27 minutos de juego. Ahora en el cilindro de la Avellaneda, Racing y Neuls están 1-1. Llegaba por afuera Racing, empujaba a Racing y ganaba el área, dominaba el área. Otra vez a Acuña, la pelota que le va a llegar de esta forma a Bou. Incómoda al principio, pero después, tras este pase de Aueg, logra liberarse de su marca y logra rematar con cierta violencia, le vence la mano en la estirada a Ustari. Es una descarga, es un bálsamo este gol para Racing.